¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de análisis de lo que es una de las joyitas que tenemos en el lado con CACAF. Como saben, estamos con las eliminatorias sudamericanas, estamos con las con CACAF también, y por supuesto, de Sud al Mundo, muchas cosas que se van a venir en este parate de eliminatorias, porque ahora en diciembre vamos a tener amistosos nada más, y recién en enero vamos a retomar. Pero bueno, hay muchas cosas que analizar, además de ir teniendo las buenas actuaciones sudamericanas por el mundo, a lo largo de todo este trayecto. También hay que analizar las cosas que dejaron esa doble fecha de eliminatorias, que fue muy importante para muchos jugadores, fue muy importante también para muchas selecciones, y en este caso estamos hablando de César Yanis. Una de las joyas que, obviamente, no tiene 20 años, no tiene 19, no tiene 21, pero tiene 25 años. Y es una de las joyas que está en su mejor momento actualmente, y creo yo que es de los jugadores que más le aporta a esta selección panamenia, que la última doble fecha hizo una gran doble fecha, sumando 6 de 6, levantando dos resultados en contra, 1-2 a 0, en pocos minutos creo que fueron 12, ya me olvido un poco de cuántos fueron los minutos, pero en 12 minutos levantó un 2-0 abajo, emocionante fue ese partido, lo tiene en el canal. Y también el último partido frente a la Selecta, frente al Salvador, que arrancó desde el vestuario, básicamente, perdiendo 1-0, y lo dio vuelta 2-1 con un gran partido de joyas como, por ejemplo, Carrasquilla, como Waterman, que tienen reacción en el canal, por supuesto. Y me gustaría que ustedes en los comentarios dejen a quién les gustaría ver en el siguiente video, y también si tienen ganas de que hagamos una gran editorial sobre esta actualidad que está pasando Panamá con su técnico Kristiansen, que la está rompiendo toda, porque para mí, en base al buen rendimiento que está teniendo la selección panamenia, el técnico es fundamental, al igual que los jugadores, pero el técnico está poniendo una impronta que hoy en día lo sitúa a Panamá, para que se den una idea, en la tabla de posiciones, en cuarta posición, muchachos. Cuarta posición está en puesto de repechaje, pero están con las mismas unidades que México, que está con 14, Estados Unidos está segundo con 15, y Canadá con 16 está primero. Está todo ahí muy cortito, y Panamá tiene la chance de volver a un Mundial, tiene la chance de ir a Qatar. No tengo dudas que jugando así lo va a lograr, pero bueno, como saben, toco madera, me toco de búho izquierdo, no quiero mufar a nadie. Y ahora sí vamos a hablar de César Yanis. Antes de ir con la reacción, me gustaría que escuchen estas palabras que dejó hace poco en una nota que le hicieron. Dijo en el Zaragoza, que es donde está actualmente, que no tiene minutos, no está teniendo minutos, y no es tenido en cuenta, ni aunque sea entre los cinco cambios, o sea, no es tenido en cuenta por el técnico del Zaragoza, dijo lo siguiente, dijo, Primero que nada, ese hermoso ver que un futbolista conecte tanto con la gente, es hermoso ver eso, y también he visto en los dos partidos de esta doble fecha de eliminatorias, que fue cuando más explosión hubo por los dos partidos que me han erizado la piel incluso a mí, he visto la conexión que hubo del público con el plantel, y eso estuvo muy bueno porque también motivó y forma a que el futbolista tenga mucho más rendimiento dentro de la cancha. Eso también ayuda y mucho, entonces, desde ese lado, felicitaciones para los hinchas también. Y, por otro lado, es triste que un futbolista que la está rompiendo su selección no tenga lugar en su equipo. Es muy triste eso, y ya me imagino cuáles deben ser las causas que lo vamos a estar hablando mientras vamos a reaccionar al video, por supuesto, porque ya hice mucha introducción. Pero bueno, vamos a darle play a lo que es las mejores jugadas de este extremo izquierdo, que también puede jugar como interno. Es más, en el último partido frente al Salvador no llegó a jugar de extremo, sino que fue más un mediocampista, digamos. No fue tan delantero, pero sí pasando el ataque y siendo ofensivo, que es muy importante también. Ahí estamos, estamos viendo control del balón. Bueno, dribleando ahí, pase al medio. Bueno, está bien, son cosas que estamos viendo que ya la hemos visto en la selección, por supuesto. Mirá ahí, dejando la gambetita. Ay, cómo la pisa. La pisa muy bien, es otra de las características que tiene César. Tiene un buen pie y... Uy, ¿qué hizo acá? No, está loquito. Está loquito. Está loquito. Pero bueno, les quería decir que jugó de mediocampista izquierdo en el último partido frente al Salvador. Lo hizo muy bien. Fue una de las figuras junto a Carrasquilla. Su gran socio para mí en esta selección. Carrasquilla y también un poco de Godoy, pero más Carrasquilla porque comparte la banda con Carrasquilla. Fue un buen acierto por parte de Kristiansen que los puso a los dos en cancha. Y hay juventud por esa banda izquierda. Carrasquilla tiene reacciones en el canal, como saben. Y como ya les dije, es un excelente jugador. Pero bueno, ahora estamos con Giannis. Que esta es también otra de las jugadas características. Tirar la pelota por la banda y correr. Tiene mucha velocidad. Es muy ágil. Dribblea muy bien. Con la pelota al pie, con la pelota dominada. Ah, bueno. Ahí está. La cucharita que le dieron igual. Onda. Está bien. La está terminando muy bien. Y qué lástima que no fue gol. Es una lástima. Pero la hizo muy bien. Pero la cucharita que le dieron recién es espectacular. Me gusta el... Uy, no, 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 no. Esa es la humillación máxima. La humillada máxima es. Encima asistió. No, terrible. Terrible. Terrible lo que juega Giannis. Fue uno de los que más me sorprendió. Como les dije en esta doble fecha junto a Carrasquilla. Una curiosidad es que en los ocho partidos de este octagonal. Que jugó hasta el momento a la selección panameña. Estuvo en nada más uno por encima de los 45 minutos. O sea, no fue titular casi en los partidos. Fue titular en el último partido nada más. Y en todos promediaba 30 minutos de juego. 24 minutos. 40 minutos. Y curiosamente la mejor versión de la selección panameña la vimos con Giannis en cancha. Frente a Honduras jugó un gran partido. Y el último partido frente a El Salvador fue espectacular. Lo vuelvo a repetir porque vale la pena destacarlo y rescatarlo nuevamente. Tuvo un gran partido frente a El Salvador. Que ayudó también a dar vuelta al partido, obviamente. Siempre siendo incisivo por la banda izquierda. La banda izquierda es la mejor posición para él. Puede estar como extremo, puede estar como mediocampista. Pero siempre por la banda izquierda. A ver, tiros libres y disparos vamos a ver ahora. Hasta el momento estuvimos viendo de lo que más lo caracteriza a él. El 1 a 1. El 1 a 1 es bueno tener un jugador así. Porque los futbolistas que te sacan en una baldosa. Buen disparo de córner tiene, también estamos viendo. Pero los futbolistas que te sacan en una baldosa. O que te pasan 2-3 jugadores y sueltan la pelota. Porque Giannis la suelta la pelota. Eso hay que decirlo. No es un futbolista que se morfe la pelota a él. Que se la quede para él. No. Suelta también. Descarga. Eso es muy bueno. Pero los que te driblean y te ajuntan 2-3 marcas seguidas. No quedan muchos en el fútbol. Siempre hago mucho hincapié en esto. En que los futbolistas que hacen desequilibrio individual. Individual es decir, esto que vemos acá de este futbolista por la derecha. En este caso un disparo que se va cerquita por parte de Giannis. Lo que vimos recién. Bueno, esos jugadores quedan pocos. Y en ese caso no había sido Giannis el que fue. Pero bueno, para que tengan en cuenta lo que voy. No existen muchos futbolistas que te saquen marcas con una gambeta. Y es lindo disfrutarlos. Es lindo. Es muy lindo disfrutarlos. Carrasquilla es otro de ellos que te agarra la pelota en el medio. Y te junta 2-3 marcas. Te los elude. Lindo gol acabamos de ver. Picando a la espalda de central. Buen gesto técnico ese también. Saber a dónde va a caer la pelota. E irla a buscar. Actuar de 9 digamos. Bueno, un contragolpe. A ver. Cara a cara con el arquero. Decime que lo metes. Bien. Buena definición. Buena definición. Buena definición de César. Espectacular. Muy buena. Si tiene un apodo, no lo sé. Me gustaría que me lo dejen acá abajo en los comentarios. El apodo de César Giannis. Gran centro. Gran corner. A la cabeza se lo puso. Otra vez acá. Mirá. Toco por... Oh. Sí, 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 sí. Baile, baile. Zamba ahí. Zamba ahí. Me voy por la izquierda ahí. Centro al medio. Lindo gol. Muy lindo gol. Y volvemos con los corners. Se encarga mucho de los corners por lo que estoy viendo. Lástima que en Zaragoza no le están dando mucha oportunidad. Pero nuevamente se la puso en la cabeza. Y esta es la que vimos al principio del video, si no me equivoco. Engancha al medio. Salta. ¡Uy, boludo! Claro, yo estaba distraído en otra cosa y no la vi. Me deben estar quedando aputeada ustedes. Perdón. Perdón, sudamericano. Pero hermosísima la jugada que hizo. Lo dejó pasar. Para empezar, lo dejó pasar con un quiebre de cintura muy lindo. Y después la cuelga a un ángulo. No, zurda, derecha. Maneja los dos perfiles. Pero bueno, la zurda que tiene. Y los zurditos son magos. Los zurditos son así. Los zurditos son... Tienen una magia pura. Lindo pase. Bueno, lindo gol también acá. Mirá, contra Costa Rica fue esto. En Panamá. En uno de los partidos que jugó a Mistosos en este caso. 22 partidos creo que suman la selección mayor. Y bueno, hizo goles también. Ya lo sabemos. En la última doble fecha incluso hizo uno. Así que muy bien por parte de Giannis. Que no sé si va a estar acá. No, no está. Pero bueno, si quieren que analicemos lo que fue la doble fecha de Giannis. Frente a Honduras y frente a El Salvador. Ya saben. Me lo dejan acá abajo en los comentarios. Se suscriben al canal. Activan la campanita. Y con gusto, si tienen ganas, que haga un video sobre la actualidad de la selección panameña. Sobre qué necesita para poder ir al Mundial. Y la gran actualidad que tiene con este gran técnico, Thomas Christiansen. Un técnico con mucha categoría, con mucha jerarquía encima. Con una mochila, con una trayectoria en la espalda. Que lo avala. Y como les dije, le aporta eso que necesitaba la selección panameña. Esa experiencia que necesitaba. Es lindo verlo dirigiendo a la selección. Y por supuesto, ojalá que le siga yendo bien. Toco madera nuevamente. Me toco el huevo izquierdo para no quemarlo. Pero siento que este es el camino que tiene que afrontar la selección panameña. Y como no, un saludo para todos los panameños que están ahí. Saben que los quiero mucho. Les tengo mucho aprecio. Al igual que a muchas selecciones que compiten en CONCACAF. Que se fueron ganando nuestro cariño. Y bueno, siempre queremos que les vaya bien. Así que un abrazo a todos. Los quiero mucho. Y nada, suscríbanse al canal. Y síganos en Instagram. Que lo tienen en el primer comentario fijado. Ahora sí, chau chau.